Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a esta Cámara a la señora decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Cartagena, que nos acompaña en la mañana de hoy. Señor presidente, señorías, la Administración de Justicia en España es uno de los sectores que demanda un esfuerzo profundo de mejora y modernización. Con ello, se persigue que la justicia actúe con rapidez, eficacia y cálida, con métodos más modernos, procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado con una estructura vertebrada regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales. Nos encontramos ante un reto de interés general que debe ser afrontado de forma global mediante un plan de acción que acometa decidida y sistemáticamente el fondo de los problemas. Y dote de coherencia, estabilidad y permanencia a las múltiples reformas que resultan necesarias. Hay que señalar al respecto que la Administración de Justicia tiene una especial característica que es que en su desenvolvimiento y prestación se ven involucrados no solo distintos poderes del Estado y diferentes Administraciones públicas, sino también otras instituciones y colectivos que confieren a este servicio público una complejidad notable. Los procuradores de los tribunales, una de las profesiones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, son un colectivo que se encuentra sometido y regulado por la normativa sobre servicios y colegios profesionales. La figura del procurador ha ido adquiriendo en los últimos tiempos, especialmente desde la promulgación de la Ley de Enjudiamiento Civil del 7 de enero de 2000, un mayor peso en el proceso judicial. En virtud de su condición de cooperadores, de la Administración de Justicia y un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Los procuradores son interlocutores cualificados entre los ciudadanos y los órganos judiciales, justificándose su intervención por la cada vez más y mayor complejidad del funcionamiento de una justicia moderna. Dicha intervención es esencial en el correcto desarrollo del procedimiento. Quienes conocen bien el funcionamiento de los órganos judiciales así lo atestiguan una y otra vez. En congruencia con este planteamiento, en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjudiamiento Civil se amplía el elenco de atribuciones y obligaciones de los procuradores de los tribunales en todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y otros de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Una de las consecuencias de esta regulación es la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, actualmente prevista en el artículo 23 de la vigente Ley de Enjudiamiento Civil, que garantiza la imparcialidad e independencia requeridas para el ejercicio de la procura y evita los conflictos de intereses entre abogados y procuradores. Me van a permitir unas pinceladas sobre los actos, algunos de ellos que vienen desarrollando hoy en día los procuradores. En actos de notificación, tanto el sistema telemático de los procuradores, la SNEL, premiado en diferentes instancias, incluida la Comisión Europea, como la notificación diaria, con efectos plenamente vinculantes de miles de notificaciones a través de los distintos colegios de procuradores, responsabilidad no asumida por ningún otro colectivo u operador jurídico, son ejemplos de la eficacia y agilización de trámites de actos judiciales en España a través de la figura del procurador. En el territorio nacional coexisten notificaciones aún en papel y a través del EXNEC, es decir, telemáticas. De las primeras, en papel, los procuradores tramitan 28 millones de notificaciones al año y de las electrónicas unos 22 millones, es decir, el 98,5% de todas las notificaciones que se producen en España. Estos 50 millones de notificaciones son gestionadas por los 67 colegios de procuradores de España y sus 45,451 delegaciones, que asumen su coste en virtud de lo dispuesto por la ley Ómnibus, por lo que le resultan gratis a la Administración. Según el Ministerio de Justicia, el uso del sistema LexNEC supone un ahorro de 44 millones de euros, a los que habría que incrementar el coste de las realizadas en papel. En total, este trabajo que los procuradores ahorran a las Administraciones centrales y autonómicas puede cuantificarse en 188 millones de euros. Con la eliminación de la incompatibilidad habría que prever la incorporación de 130.000 interlocutores más, ya que los abogados también tendrían que entenderse con la Administración de Justicia en este tráfico diario, sin contar con que los colegios de procuradores con una tasa de dependencia cero resuelven todas las incidencias que a diario se producen. Es decir, la sola notificación al colegio correspondiente tiene plenos efectos jurídicos. Además de la difícilmente salvable complicación técnica y jurídica en el medio plazo, al ampliar en 130.000 profesionales más la capacidad de interlocución directa con la Administración de Justicia en materia de notificaciones y presentación de escritos, se suma otro argumento muy importante. Una reforma de este calado tendría importantes consecuencias en la estabilidad del empleo, pues serían más de 80.000 personas en España las que se verían afectadas por esta reforma. Los 10.000 procuradores colegiados en los 67 colegios de todo el territorio nacional y las decenas de miles de trabajadores de sus despachos, a los que hay que sumar los 1.200 trabajadores empleados en los distintos colegios profesionales, sería un problema grave para este país. Trasladados los anteriores datos a nuestra región y actualizados al 2013, las notificaciones por vía telemática han sobrepasado el millón. En papel se han recibido alrededor de 70.000. Los colegios de procuradores de Cartagena, Lorca, Murcia y Yecla han efectuado más de 160.000 traslados de escritos preceptivos entre profesionales. El número de colegiados en la región de Murcia ronda los 600 entre todos los colegios. Y su desaparición alcanzaría a más de 6.500 personas. El anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales modifica radicalmente la prohibición al establecer que el ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales es compatible, excepto para aquellas funciones en las que el procurador ostente la condición de agente de la autoridad. Son muy numerosas las adhesiones y apoyos que se están recibiendo en favor del mantenimiento e incompatibilidad de la profesión de procurador de los tribunales. La última es de 31 de enero, en virtud de la cual el Consejo General del Poder Judicial defiende el mantenimiento de la incompatibilidad de las funciones de abogado y procurador. Además de ello, publicaciones diarias. Presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León, hay que defender la procura y pedir que sus competencias se amplíen. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es posible encontrar una configuración normativa que respete la esencia de su función. Así, pasando por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidente de la Audiencia Provincial de la Mora. En definitiva, por no alcanzarles son muchas las adhesiones que se vienen recibiendo a diario. Incluso don Joaquín Álge de Domingo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Lucía, que dice que no abaratará la Administración de Justicia, además de todos los argumentos. También don Andrés Pacheco me sorprende y me duele y afecta esta iniciativa. Por lo tanto, creo que la moción que se somete al Pleno de esta Cámara es lo suficientemente importante para que desde aquí recabe el apoyo de los grupos parlamentarios. Y, si no hay ninguna modificación, el Grupo Parlamentario Popular propone al Pleno de la Cámara la aprobación de la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a solicitar del Gobierno de España que en la tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales se mantenga la vigente incompatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, con el objeto de evitar los perjuicios en la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de la pérdida de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la procura y la aparición de conflictos de intereses entre abogados y procuradores. Muchas gracias. Gracias, señor Iborra. Por el Grupo Socialista, intervendrá el señor Avellano. Muchas gracias, señor Iborra.